¿Qué es el bullying o el matoneo? El bullying siempre ha existido. Yo me acuerdo cuando era chico que me hacían bullying. Por cualquier razón me hacían a uno bullying. Lo que pasa es que no era una cosa tan generalizada y digamos que ahora con el tema de las redes sociales es una cosa que es supremamente traumática. Porque cuando se da en las redes se vuelve tan generalizado y además se expone tanto a la persona que cuando ustedes escuchan las noticias y ven permanentemente en la radio o en la televisión lo que pasa con chicos o chicas que se suicidan por el bullying. En la mayoría de los casos es porque hubo bullying cibernético. O sea los acosaron a través de las redes sociales. Y eso para un chico o una chica si es casi de una manera por decirlo así insoportable. Puede que uno se aguante los golpes y los coscones que leen en el pasillo del colegio pero que lo expongan en las redes sociales para los chicos y las chicas y es un problema muy serio. Se dice que en Colombia más o menos uno de cada cinco personas, niños o niñas han sido víctimas del bullying. En el mundo cuando uno lee encuestas y estudios de 40 países donde han estudiado y han publicado se dice que el bullying se da en los hombres del 8 al 50% y en las mujeres del 4 al 35%. Es decir, son más acosadores los hombres que las mujeres pero mire que hay promedios donde se dice que hasta el 35% de las mujeres pueden ser objeto de bullying o hacer bullying. Los hombres hasta el 50% entonces hay una diferenciación grande entre los hombres y las mujeres. Digamos que en Colombia se dice que 3 de cada 5 niños o niñas víctimas de bullying han pensado en el suicidio. Una cosa es pensar en el suicidio y otra cosa es hacer un gesto suicida y otra es suicidarse. Ustedes acabaron de ver las cifras de suicidio en Medellín que las publicaron hace un mes. En Medellín se suicidaron el año pasado aproximadamente 230 personas pero hicieron intentos suicidas 30 personas por semana. 30 personas por semana, eso es una cifra muy alta de intentos de suicidio. Pero se dice, se dice que por cada persona que hace un gesto suicida más o menos unas 10 o 15 más lo han pensado hacer. O sea que si 30 pensaron, hicieron un gesto suicida, más de 450 pensaron suicidarse en una semana. O sea, una cosa es pensar en suicidarse, otra es hacer el gesto suicida y otra es suicidarse. Ahora, hay suicidios frustros y es que uno hace una cosa tan grave que pamorice que un médico metido le salva la vida. Entonces, eso se llama un suicidio frustro. Llegó muerto y lo lograron suicidar. Y lo lograron salvar. Ahí se me fue esto. Muy bien. ¿Qué es entonces el bullying? El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares, también hay bullying laboral, también hay bullying laboral, ya se está hablando del bullying laboral, de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Porque es importante entender los términos de que sea, en forma reiterada, en forma reiterada por un tiempo determinado y con el objetivo de hacer daño. O sea, con el objetivo de hacer daño. Porque uno no puede confundir una pelea entre muchachos o muchachas, que se dan, una discusión entre muchachos y muchachos, que se dan, un comportamiento desadaptado de un muchacho en el colegio, que lo hay, no lo puede confundir con bullying. Ah, es que llegó el hijo de uno a la casa con el ojo morado porque tuvo una pelea con un compañerito. ¿Le hicieron bullying? No. O sea, hay que diferenciar una discusión, una pelea, una agresión que se tuvo puntual entre muchachos, ¿sí? Con el bullying, que es algo en el tiempo, que se da en el tiempo de manera deliberada, de manera prolongada y con un objetivo de dañar al otro. Pero siempre, siempre el bullying tiene a una persona como objetivo, a un muchacho o a una muchacha, no a un grupo. Ahora les voy a mostrar las características. Entonces, en esas características está determinado que le hacen bullying a uno. A uno no se hace bullying por grupos. Lo que pasa es que el bullying lo puede hacer un grupo, que se deja llevar por una persona. Pero, aquí hay esas características. No es un hecho puntual. No es que le dieron una patada, lo insultaron, le dijeron, lo excluyeron de un juego en particular y le están haciendo bullying. No. Tiene que haber esa conducta repetitiva, prolongada, con ese objetivo. Hay diferencias entre el tipo de bullying que hacen las niñas y las que hacen los niños, las adolescentes y los adolescentes. La mayoría del bullying que hacen las niñas y las adolescentes es más emocional, más psicológica, más de palabras, más de exclusión, más de señalamiento de defectos en el otro. El bullying de los hombres, aunque también en términos generales también es de palabras, psicológico, allí hay más bullying físico. Los hombres a veces utilizan más la violencia, los golpes, las patadas. Sí, entonces hay una diferencia también en ese sentido entre el bullying que hacen los niños y el bullying que hacen las niñas, las adolescentes y los adolescentes. El acoso escolar es una especie de tortura metódica, mire, metódica, se va dando, sistemática, en la que el agresor asume a la víctima a menudo en silencio, la indiferencia y la complicidad, con el silencio, la indiferencia y la complicidad de los otros. Los otros ven que le están haciendo bullying a un muchacho o a una muchacha y se quedan tranquilos, se quedan o no tan tranquilos, pero no participan. Pero en el bullying también se da a veces de que hay personas que son gregarias, que se dejan arrastrar por el otro y acompañan para hacer el bullying. Puede que ni lo hagan a veces, sino que pasivamente acompañan el acto del bullying. Y ese acompañamiento entonces hace bulto, hace montón y entonces son muy guapos en barras, ¿no es cierto? En grupos son supremamente guapos, pero cuando se quedan solitos, entonces tampoco hacen tanto bullying. El bullying a veces se da mucho en grupo, pero por esa actitud gregaria de personas que se dejan arrastrar, por ese líder, entre comillas, que podríamos definir negativo, que le hace el bullying al otro. Entonces hay unos como victimarios pasivos, pero también pueden ser victimarios activos porque se unen y se juntan al otro para hacer el bullying. Entonces el uno insulta y el otro remata con otro insulto, y el uno golpea y el otro remata con otro golpe, o le hace gestos, o le saca la lengua, o le ratifica lo que el otro le dice. Pero hay otros que simplemente acompañan en el bullying, pero no intervienen, pero tampoco se oponen a él. Entonces en el bullying juegan muchos actores. La víctima, que por lo general es una sola, aunque le pueden hacer bullying a 20 del salón, pero no se los hacen junticos. No crean que van a coger los 20 del salón a los que le hacen bullying y dicen, venga pues que les vamos a dar bullying a los 20. No, le sale bullying a los 20, pero de manera individual. A uno en el baño, al otro en el pasillo, al otro en el patio, al otro en el recreo. Pero por lo general, cuando los que están haciendo bullying, puede ser uno solo, pero por lo general logra arrastrar a otras personas que tienen un carácter gregario, que les puede dar miedo porque el otro intimida y entonces acompaña ahí a través del miedo y la persuasión y la presión al que está haciendo el bullying, pero a veces también asume la actitud de hacer el bullying. Este tipo de violencia entonces se caracteriza por una reiterada y encamina. Está siempre buscando, por eso les decía, es como una tortura, está encaminada a intimidar al otro con el objetivo de dañarlo. Mire, el bullying no tiene por lo general un objetivo económico, porque es que uno a veces piensa que es que le están quitando la plata, que le están quitando la lonchera. No, en las características del que hace el bullying, vamos a ver ahorita que hay también como una necesidad de reafirmarse como una persona importante, como una persona que tiene poder dentro del grupo, pero que en el fondo es una materialización de unas carencias afectivas y emocionales muy grandes que tiene. Casi que uno diría, y ya lo podemos ir diciendo, que en el problema del bullying, si bien la víctima va a sufrir unas consecuencias que pueden ser muy graves, que pueden ser muy graves como llegar al suicidio, los problemas que tiene el victimario son supremamente graves y por eso allí hay que estudiar tanto a la víctima como al victimario y hay que intervenir desde el punto de vista psicológico y muchas veces psiquiátrico al victimario. Y cuando se destapa todo el problema que hay allí, vamos a mirar esas características que tiene el victimario y cómo muchas veces se dan desde la familia y entonces hay que intervenir esa la familia del victimario. Y por eso muchas veces se dan las dificultades al interior de los colegios porque llaman al papá del victimario y el papá resulta que es otro energúmeno que casi que va a decir pues es que mi hijo lo que está mostrando es que es el macho alfa o mi hija lo que está demostrando es que ella no se la va a dejar montar de nadie, etc. Entonces muchas veces lo que hay que estudiar es incluso a la familia y hay que intervenir es a la familia porque en el bullying hay que estudiar las dos partes y hay que intervenir las dos partes y muchas veces la parte que más intervención necesita y a la que quizás más esfuerzo hay que hacerle para ayudarle, para ayudarle es a la del victimario y no quiere decir pues que me estoy poniendo aquí de parte del victimario estoy diciendo, ay pobrecita los victimarios del bullying entonces vamos a hacer una cruzada para salvarlos, no, estamos diciendo que a donde hay bullying hay que estudiar a quien hace el bullying porque posiblemente es una persona que necesita muchísima ayuda y es una persona, un niño, una niña, un adolescente que está en proceso de formar su personalidad, que está formándose para un futuro y que si no lo intervenimos y le ayudamos a superar ese tipo de comportamientos que está haciendo entonces vamos a permitir o se va a desarrollar unas estructuras de personalidad que pueden ser muy difíciles después de cambiar y que le pueden generar unos problemas tan graves como el desarrollo de una psicopatía, una sociopatía, ¿no es cierto? Y habría que evaluar, ahora vamos a mirar algunas de las características que tiene el bullying. Yo les decía ahorita que uno no puede considerar entonces una discusión, una pelea de muchachos o de muchachas o un jalón de pelo o una sacada de la lengua o una ruñetazo, no todo se puede considerar bullying hay que mirar cuáles son las características que configuran esas actividades, esos comportamientos para poder decir que se está desarrollando y haciendo el bullying porque vuelvo y le digo, uno en la escuela y en el colegio tenía amigos y enemigos y se deformaban barras y yo me acuerdo que se deformaban bandos en los salones y se sacaban la lengua y si una muchachita le quitaba el novio a la otra muchachita entonces las amiguitas iban y le jalaban el pelo y ahora las cosas van más graves pues porque ya no le dejan a uno el pelo y no que le dejan un revólver o le tiran ácido en la cara o no sé qué porque esta sociedad se ha vuelto demasiado violenta pero vuelvo y digo, no todo comportamiento violento se puede considerar bullying hay unas características, por ejemplo el ataque o intimidación física, verbal o psicológica está destinada a causar miedo, dolor o daño a la víctima hay un objetivo claro, no es que tuvimos una pelea y nos dimos golpes y yo lo quiero matar tuvimos una pelea pero ahí el objetivo no es seguirle causando daño muchos muchachos y muchos amigos se enfrascan en unas peleas a veces en el colegio por cualquier situación se meten los papás y al otro día los muchachos siguen de amigos y las mamás se siguen sacando la lengua y entonces los muchachos para poderse volver a hablar se tienen que ir para la vuelta de la esquina para poder seguir siendo amigos porque se metieron las mamás o sea, también hay que saber diferenciar las discusiones de muchachos y muchachas para saber si uno se mete o no en ellas entonces, esa intimidación tiene como objetivo el causar miedo, dolor y daño a la víctima la agresión se produce sobre la misma persona o sea, el bullying se lo van haciendo sistemáticamente a una misma persona y se la hacen todos los días y se la hacen a cada momento y cuando está solo en el baño o cuando está sola en el baño o cuando va por el corredor o cuando está en el recreo por lo general donde no hay un adulto, ¿no es cierto? donde no hay un adulto pero siempre está ahí y le combinan todo tipo de bullying a uno le pueden combinar todo tipo de bullying le pueden combinar el bullying psicológico, el verbal el bullying por internet y los golpes y además le pueden quitar la locher y pedirle plata sí, le pueden dar de todo o sea, pero es a una víctima en particular vuelvo y digo, el bullying no se da entre grupos se puede dar de un grupo a una víctima pero no se da entre grupos entre grupos se daba, era lo que teníamos nosotros en el colegio peleas entre bandos de grupos y que se puede convertir muy grave en esta sociedad cuando si tenemos influencias de combos y de bandas dentro de un colegio ya no hablaríamos de bullying sino que tendríamos que hablar de otro tipo de problema y de violencia al interior del colegio o de la escuela que tendría que resolverse de otras maneras incluso el objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno se puede ejercer en solitario o en grupo pero se intimida a sujetos concretos bueno, eso es muy importante vuelvo y digo, si en un colegio estamos teniendo enfrentamientos de barras, de grupos de muchachos tenemos que pensar que ahí es otro tipo de problema otro tipo de problema de los que se da en esta sociedad donde hay influencia de los combos, etcétera, etcétera o puede haber una pelea al interior por venta de estupefacientes, que se yo eso habría que mirarlo y ya no estaríamos hablando de que se está produciendo el bullying el agresor establece una relación de dominio sumisión sobre la víctima abuso de poder del más fuerte, más débil por lo general el que hace el bullying es más grande que el otro porque solo los perros pinches se creen más grandes que cualquier otro perro ustedes han visto los pinches como se agarran y se hacen matar del otro porque ellos se creen unas fieras pero aquí en el bullying el que hace bullying se aprovecha o de las debilidades del otro desde el punto de vista físico o desde el punto de vista psicológico y emocional ustedes han oído lo que dicen los campesinos yo he oído de una familia de campesinos entonces a uno le dicen el espanto sabe a quien le sale ¿no es cierto? el espanto sabe a quien le sale en el bullying pasa exactamente lo mismo el espanto sabe a quien le sale nadie le va a salir a otro más grande porque sabe que con el otro más grande le va muy mal nadie le va a salir a otro que emocionalmente sea más fuerte porque sabe que emocionalmente lo apabulla feo pues entonces parte de la estrategia incluso para enfrentar el bullying es hacer al otro más fuerte psicológicamente enseñarle estrategias de asertividad a la persona que está siendo objeto del bullying enseñarle no a dar golpes sino a ser asertivo saber cómo caminar cómo mostrarse fuerte cómo no mostrar sus debilidades entonces esa otra característica es muy importante es que el agresor se cree puede que de hecho en lo físico sea más grande en la edad sea más grande etcétera etcétera pero se cree más poderoso que el otro y por lo general lo que hay detrás de eso son unas carencias precisamente de autoestima unas carencias emocionales etcétera etcétera las que las transmite allí la agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque sino en forma sostenida ya que crea la expectativa en la víctima de poder seguir siendo blanco de ataques entonces cuando una persona está siendo objeto del bullying por lo general una de las consecuencias del bullying es no querer volver al colegio no querer volver a estudiar ¿por qué? porque es que sabe que al otro día le va a pasar lo mismo peor ¿sí? es una cosa sistemática permanente deliberada que se mantiene en el tiempo entonces eso va haciendo que la víctima vaya desarrollando ese gran miedo ese gran temor y entonces no ve la hora de que se acabe la clase no ve la hora de poder salir corriendo y escaparsele a su victimario pero al otro día no quiere ir a estudiar y se inventa cualquier disculpa para o se vuela del colegio o deja de asistir o es una de las causas de deserción escolar importantes que hay que tener en cuenta cuando el hijo o la hija a uno le dice yo no quiero sáqueme de ese colegio por lo general uno piensa que es una pataleta que es que volvió bueno uno piensa miles de cosas pero uno tiene que ir a preguntar bueno y que es lo que pasa con un agravante y es que la víctima del bullying por lo general no quiere contar que le están haciendo bullying y saben por qué no quiere contar que le están haciendo bullying porque uno de los objetivos del bullying es hacerlo sentir a uno miserable uno de los objetivos del bullying es hacerlo sentir a uno que uno no sirve para nada que uno es una una cosita ahí una que uno es un una cosa que no vale la pena entonces uno decir que está siendo objeto del bullying lo hace sentir vergüenza porque lo hace sentir como que está pidiendo ayuda porque realmente no es capaz de defenderse solo porque entonces y como y como la víctima del bullying dentro de los discursos del bullying es si con taso te va a ir más mal eso es igualito al discurso del violador cuál es el discurso del violador si cuenta te van a regañar porque eso está mal hecho si dice te va a ir muy mal eso es el cuento del violador para el niño o para la niña y es el discurso del del agresor parece copiado no lo leen en ninguna parte pero todos lo dicen todos repiten las mismas palabras si contás si denuncias te va a ir más mal entonces uno ir a reconocer que está siendo objeto de bullying es ir a reconocer que es que uno es un débil que uno es un débil que uno es un débil entonces por eso una de las características de esa agresión está establecida en ese dominio de supuesto poder donde yo soy el débil y entonces reconocer que soy y estoy siendo sometido a un bullying es reconocerme como el débil entonces por eso en el discurso y en el hablar con la niña con el niño con el adolescente que no quiere ir a estudiar es desarrollar una serie de estrategias para que nos pueda contar qué está pasando pero también para ayudarle a entender que eso no es un acto de debilidad que el reconocer que ese objeto o que se está sufriendo el bullying no es un acto de debilidad porque no necesariamente uno es débil porque reconoce que lo están violentando qué tal pues que todos nosotros no pusiéramos los denuncios de que nos están robando nos están atracando o cualquier cosa porque eso sería sentirnos que realmente si somos muy débiles tenemos que hacer todo un proceso de maduración para entender que tenemos que recurrir a alguien que nos ayude no es cierto hasta en el chapulín colorado se pedía ahora quién podrá defenderme entonces hay que enseñarle a la persona que eso no es un acto de debilidad bueno la agresión entonces vuelvo y les digo siempre genera la expectativa y que va a haber otra entonces aún sin hacerle bullying el sujeto que está siendo victimizado por el bullying está sufriendo el solo pensar que tiene que ir al otro día a que le hagan bullying es un sufrimiento muy tenaz es un sufrimiento muy terrible y una de las características fundamentales aquí y que es la diferencia con lo que yo les he venido hablando a lo largo de toda la charla es que hay ausencia de provocación por parte de la víctima no es que la víctima fue e insultó al otro y usted por qué me quitó el novio por qué me quitó la novia es que yo la vi primero etcétera etcétera y entonces hubo una pelea y se dieron golpes y obviamente hay uno que gana pues cuando hay una pelea por lo general los dos salen salen bien golpeados pero hay uno que que cree que ganó y el otro cree que perdió y entonces van para la casa llegan con los ojos como dicen por ahí colombinos arañados y con el pelo arrancado entonces la mamá corre a decir que es que le hicieron bullying no hay que por eso digo hay que diferenciar una cosa de la otra y esas son digamos las características que nos permiten ir definiendo de que si existe el bullying condiciones que configuran entonces el bullying todas las que les he dicho indefección la existencia de una víctima indefensa que se convierte en un blanco de un compañero o un grupo de ellos pues me digo siempre hay bullying de una persona hacia otra pero puede haber de un grupo hacia una persona no de grupo a grupo desigualdad se supone que hay una situación de desigualdad ya sea física o psicológica o social y de indefección por parte de la víctima o sea el otro es superior en algún aspecto a la víctima y por eso se aprovecha de esa superioridad o supuesta superioridad para hacer el bullying la desigualdad física puede basarse en una mayor corpulencia o en tener más edad la desigualdad psicológica consiste en provocar miedo en la víctima la desigualdad social consiste en la desigualdad numérica en que es un grupo contra uno que puede hacer un pobre muchachito una pobre muchachita o un adolescente o un adolescente incluso que sea corpulento y grande contra un grupo que lo está haciendo bullying incluso uno puede ser el más grande del grupo y le pueden hacer bullying por grande tan grande y tan bobo y empiezan con ese tirito y todo el salón empieza tan grande y tan bobo tan grande y tan bobo y eso es bullying y si se lo empieza a hacer todo el grupo puede ser muy grande o sea no siempre el bullying se basa en la corpulencia física ¿no? a los grandes también les hacen bullying ¿por qué? mire que les estoy diciendo también está basada en la desigualdad en lo psicológico en la fortaleza psicológica que uno tiene para enfrentar ciertas dificultades que se le presentan la persistencia les he insistido mucho en que tiene que ser una cosa que persiste en el tiempo que no es una cosa puntual se puede tratar de agresiones repetitivas persistentes que pueden incluso llegar a prolongarse durante varios años cuando uno empieza a decirle yo no quiero volver a la escuela pero si ya llevas toda la vida ya no pero es que mamá es que allá allá me hacen a un lado yo no tengo amigos cuando uno empieza cuando le empiezan a decir yo no tengo amigos yo no tengo amigos le están haciendo un bullying de exclusión un bullying de exclusión es decir no déjalo participar en grupos sociales lo peor que le pasa a un niño a una niña o a un adolescente no pertenecer a un grupo cuando uno lo excluyen del grupo y empieza a estar solo sin tener pares con quien compartir ese es uno de los temas más difíciles de afrontar por un adolescente más que por un niño por un adolescente el no poder compartir con sus pares el que lo excluyan el que en el recreo no tenga con quien compartir el que no tenga con quien salir el que no tenga ninguna invitación es una cosa terrible imagínan ustedes uno en un grupo donde todos estén cumpliendo quince años y a uno no le inviten a ninguna fiesta de quince pues yo les digo habría que empezar a preocuparse si a la hija de uno no le empiezan a invitar a las fiestas de quince y cuando uno le dice usted quiere hacer fiesta de quince y a quien voy a invitar mamá hay que preocuparse algo tiene que estar pasando ahí porque vuelvo y digo el bullying no solo son golpes no solo son insultos el bullying social que lo excluyan a uno es una cosa muy dolorosa para un adolescente ausencia de provocación vuelvo y repito no es que yo provoque al otro y el otro me hizo bullying y se trajo a todos los amigos para que me acabaran de golpear porque todos los amigos vinieron y me golpearon o yo fui y le quité la novia al otro y entonces claro el otro vino y me golpeó porque yo lo provoqué pues me le metí con la novia o me le metí con el novio o sea cuando la víctima no provoca la acción por la que está siendo victimizada esas características son muy importantes la indefección o sea la incapacidad de defenderse la desigualdad tanto física psicológica o social en grupo numérica la persistencia que persiste en el tiempo y que no hay una provocación por parte de la víctima eso tiene que ser muy importante que lo podamos diferenciar bueno ¿cuántos bullying existen? cuando uno lee temas sobre el bullying y lee artículos y todo pues le hacen una lista de muchos tipos de bullying pero digamos que el acoso físico el golpearlo a uno el darle patadas el dañarle el físico me imagino tirarle ácido echarle sacole en el pelo pues qué sé yo tantas cosas que tienen agresión el acoso verbal los insultos el estarle diciendo cosas el estarle llamando a decirle cosas el llamar a los demás a decirle cosas de uno el acoso no verbal es a través de los símbolos de los gestos de hacerles señas de asco todas las cosas que le pueden hacer a uno con las manos el ignorarlo etcétera etcétera el acoso cibernético del que ya les he hablado el acoso social que es aislarlo el acoso de ahí el aislamiento social es uno de los bullying yo digo que a nivel psicológico más daña a un adolescente a un adolescente hombre mujer porque la pertenencia al grupo en la adolescencia es fundamental es fundamental uno pertenecer y tener un grupo de pares con quien relacionarse con quien discutir con quien compartir con quien salir con quien hacer vida social entonces cuando lo empiezan a aislar es una cosa muy complicada y el ciberacoso vuelvo y les digo eso sí que es grave en la consulta los papás y las mamás de las cosas que más se le quejan a uno es que los hijos viven metidos en el celular viven metidos en las redes sociales y a veces uno uno no sabe qué decirles porque es que nunca se han preguntado qué es lo que hace en las redes sociales qué es lo que hace puede que alguien esté metido en las redes sociales haciendo las tareas investigando y quiere ir mucho más allá del conocimiento de lo que le enseñan en el colegio porque es que en los computadores también hay demasiado conocimiento sí pero uno puede estar metido en las redes sociales hablando con 50 mil agregados que tiene ahí en face en no sé qué que los considera sus amigos porque face to face no es capaz de tener amigos entonces el mundo de la cibernética hace que las personas que sufren y la charla pasada hablamos de eso de la fobia social que es mucho más allá de la timidez los muchachos que no son capaces o las muchachas pues que no son capaces de compartir de conseguir amigos entonces tienen una pila de amigos que yo sigo diciendo que son imaginarios porque no los conocen en vida real y entonces viven metidos ahí pero también hay otros que tienen una adición al juego y jugando en línea con amigos del Japón que cuando ellos deberían de estar durmiendo aquí los del Japón están despiertos entonces ellos están aquí despiertos jugando con ellos mientras que los del Japón se despiertan allá cuando deberían de estar durmiendo para jugar con ellos entonces miren que el estar metidos en las redes tiene muchas otras cosas pero también puede que esté metido en las redes haciendo bullying o puede que esté metido en las redes viendo el bullying que le están haciendo intentando defenderse y entonces por eso el tema de que es que mi hija no hubiese en el celular y no hubiese en la tablet y no mantener en el computador no es lo mismo o sea hay que explorar qué es lo que está haciendo allí porque los papás a veces ni sabemos exactamente qué es lo que están haciendo pero el acoso cibernético es muy grave por lo general cuando uno se pone a escuchar las noticias o habla con los lejistas cuando estudian el caso de los adolescentes o las adolescentes que se suicidan que aparece el tema que es que le estaban haciendo bullying uno por lo general ellos le dicen es que pasó algo en las redes expusieron expusieron algo que le pasó ustedes han visto cómo son de terrible las redes están le están dando puñaladas en estos días pusieron en las redes sociales a un muchacho que mataron en Venezuela el muchacho iba y otro le hizo un reclamo y lo mató y otro con un celular filmando eso filmando y pum lo ponen en las redes y lo mismo pasa en el bullying ya no le hacen a uno bullying en el colegio en el patio o en el baño sino que otros de los que van en el grupo del bullying están filmando el bullying que le están haciendo a uno están filmando lo que le está pasando a uno la reacción de miedo de terror de pánico de llanto que asumí y pum lo colgaron en las redes entonces ese tipo de cosas produce un daño severo y eso digamos que es una de las situaciones que más marca a las víctimas del bullying en el bullying hay como víctimas pasivas que digamos dejan que se someten al bullying prácticamente de una manera pasiva no tratan de defenderse etcétera etcétera pero también hay víctimas activas que intentan defenderse y terminan agrediendo y son comportamientos distintos digamos que tienen que ver como con la estructura de personalidad que se está desarrollando en cada una de las víctimas o incluso con lo que ha aprendido de la casa con lo que han vivido incluso se dice que muchos de los victimarios del bullying alguna vez fueron sujetos de bullying sufrieron el bullying y a partir de ahí desarrollaron también como ese comportamiento como casi como un acto de defensa entonces buscaron a quien hacerle bullying buscaron a quien hacerle bullying entonces digamos que hay unas víctimas pasivas con conductas muy pasivas miedo ante la violencia manifestaciones de vulnerabilidad alta ansiedad inseguridad baja autoestima existe una tendencia a culpabilizarse casi a decir es que yo me merezco lo que me está pasando se imaginan como es la autoestima yo me merezco lo que me está pasando yo tan feíto yo con estas gafas una de las cosas más terribles de ser niño es ponerse gafas mínimo le dicen cuatro ojos es una cosa terrible yo lo viví desde los siete años hasta los diecinueve pero nunca supe que me estaban haciendo bullying hoy no hubiera podido iba a bienestar familiar a poner la queja pero nunca supe que me estaban haciendo bullying yo pensé que que me merecía que me dijeran eso no es cierto yo les decía otras cosas porque no era de los de los pasivos sino de los activos yo también defendía pero pero cuando iba a la casa y de pronto alguna vez le dije a mi papá me están diciendo cuatro y decía y que preocupa dígales y que le dijo eso dígale mi papá pobrecito mi papá no había nada de psicología entonces a su manera en un pueblo me decía cómo defenderme no es cierto pero bueno las víctimas activas son digamos intentan defenderse emplean conductas agresivas para defenderse y a estas personas en la estructura de nuestra sociedad a veces les va muy mal porque les pasa como lo yo le decía hoy a mi residente en psiquiatría que a las víctimas activas que intentan defenderse a veces del bullying le pasa como a los hermanos mayores el hermanito menor va y lo molesta lo lo molesta lo pellizca le da patadas y cuando él se defiende eso es lo que ve el papá ve que le está pegando al hermanito menor y le va muy mal lo castigan pero él empezó no señor es que usted no podía usted no podía entonces a veces a la víctima del bullying que intenta defenderse le va muy mal porque el otro en medio de sus cosas y como tiene a un grupo que lo respalda dice que él fue el que empezó que él es el que está haciendo entonces por eso a veces en los colegios es tan importante poder hacer un seguimiento pero a partir de de todas las denuncias las quejas que ponen porque si le están haciendo bullying a uno no es a uno solo con absoluta seguridad si están haciendo bullying le están haciendo bullying a varios vuelvo y digo de manera individualizada pero a varios y entonces los profesores y los rectores y la parte administrativa tienen que saber entender eso porque si unos son pasivos los otros son activos entonces el activo que intenta defenderse a ese es al que a veces le cae la situación muy bien algunas características que encuentran con frecuencia en las víctimas del bullying entonces son de tamaño diferente más pequeño o sea la diversidad a veces hace que a uno le hagan bullying muy fácil el tener gafas en un estudio en un estudio en Estados Unidos dicen que una de las cosas que más llevan al bullying y hacen que sufran bullying es la obesidad en Estados Unidos a las niñas y a los niños obesos les hacen mucho bullying entonces las gafas la obesidad las limitaciones físicas el color de la piel el color del pelo el color de los ojos el tamaño o sea por ahí dicen que no hay nadie no hay nada más digamos violento en su manera de ser que los niños porque los niños le dicen a uno todo lo que ven no es cierto ellos son demasiado francos te comes de negro te comes de blanco entonces que no aguanta solo si o sea entonces digamos que los niños a veces se cantan como todas esas cosas y eso no quiere decir que es bullying pero si cogen a un compañerito y se la monta por una cosa específica con todas las características que le hable le están haciendo bullying entonces pertenecer a una minoría estos estudios son más de Estados Unidos no es cierto porque en Estados Unidos obviamente hay mucha discriminación todavía ustedes saben que hay discriminación todavía racial acaba de haber todo un problema con una periodista afroamericana que se fue a entrevistar a alguien del Ku Klux Klan pues yo digo que más inocente que hubiese se metió allá pues si sabía que eran del Ku Klux Klan sabía que no la iban a tolerar muy bien yo pienso que se ve por bien servida que salió viva sí porque hubiese es como como un pajarito y se metió al nido de los halcones los halcones no le van a decir ay tan lindo que vino y tan guapito que vino aquí simplemente se lo meriendan ¿no? pero entonces en Estados Unidos a las minorías a las minorías les hacen bullying en los colegios pero también le hacen bullying laboral y ahora le están haciendo bullying de todo tipo si uno sale sin el pasaporte allá o está quedado se lo llevó el que lo trajo como dicen porque allá no hay solo bullying en los colegios hay algo que lo destaca como un problema y que lo hace caminar o hablar de manera diferente o sencillamente su nombre sí mire en este país en Colombia y en algunos colegios el ser inteligente es objeto de bullying entonces no han visto que a los entre comillas nerds les hacen bullying y entonces casi que un muchachito no puede mostrar la inteligencia que tiene no puede hacer apuntes inteligentes no puede llevar las buenas tareas porque entonces le hacen bullying y yo sí que lo conozco en mi consulta porque muchas veces las mamás van y le dicen a uno la doctor era el mejor estudiante inteligente como él solo pero empezó que no quería ir a estudiar que no quería ir a estudiar empezó a deprimirse y empezó a consumir drogas y cuando uno empieza y avanza en la terapia y avanza en la terapia encuentra que todo eso lo hizo porque en el colegio cada que intentaba hablar hacer un apunte resolver el problema que estaba preguntando el profesor se burlaban de él se burlaban de él se burlaban de él se burlaban de ella se burlaban de ella hasta que al final la manera de defenderse fue dejar de ser inteligente o sea esconder su inteligencia entonces hasta eso puede ser objeto de bullying algunas características que se encuentran las víctimas de bullying entonces no tener amigos ser generalmente muy solos porque son muy tímidos la fobia social de la que hablé hace un mes la timidez también lo lleva a uno a que sea objeto de bullying muy fácil porque como no es capaz de socializar como le da miedo compartir con otros como le da miedo exponerse como al criterio de los otros entonces es muy solitario en los pasillos mantiene solo en el descanso mantiene solo y entonces no falta el que se la monte y no falta el que lo vea le vea su dificultad psicológica su debilidad psicológica y se la monte y se la monte entonces esas son las características que puede tener alguien que lo hace más propenso a que sea víctima de un bullying se pone muy ansioso muy nervioso tiene poca confianza en sí mismo también si a uno lo ven inseguro lo ven que responde con mucha inseguridad a todas las preguntas que se pone rojo que se pone sudoroso también se la montan tienen necesidad de ser aceptado por los demás también si uno está permanentemente pidiendo déjenme estar ahí compartan conmigo pues también le ven toda esa ansiedad y también puede ser objeto de bullying muy fácilmente suele creer que soportar pasivamente es la mejor forma de lidiar los problemas entonces se queda callado o se queda callada y deja que le hagan todo lo que le están haciendo algunas veces este si es un problema bien importante porque algunas veces denunció que estaba siendo objeto de bullying algunas veces denunció y entonces primero los adultos en el colegio los profesores la parte administrativa no le perdonen el término pues paisa pero no le pararon bola no le dieron la importancia necesaria el que le hace el bullying o el que le estaba haciendo el bullying se dio cuenta y a partir de ahí ya es objeto de bullying por más gente todavía ¿por qué? porque vea es que le habíamos dicho que le iba a ir muy mal vea es que usted es aquí el débil entonces ese haber puesto la queja la denuncia el haber buscado ayuda y el que no la hubiera logrado encontrar o incluso el que le hubieran dicho es que usted es el que la genera etcétera etcétera el no haber encontrado ese respaldo hace que sea objeto de bullying y lo etiqueten y a partir de ahí pues la cosa se vuelve mucho más complicada porque entonces usted es el sapo del grupo usted no sé qué usted no sé entonces eso incluso ya es una etiqueta más y una situación más y las razones culturales el pensar de una manera distinta el tener una un género sexual distinto etcétera etcétera también puede llevar a ese tipo de situaciones los agresores en el bullying tienen unas características que por lo general son muy desde el punto de vista psicológico lo que demuestran es una gran carencia carencias emocionales en la casa hay violencia para resolver los problemas en la casa tiene que soportar también muchas otras situaciones o con los hermanos o con las hermanas violencia intrafamiliar allá se resuelven los problemas de otra manera no se resuelven con afecto con cariño se sienten rechazados o sea hay una serie de carencias emocionales hay una serie de situaciones al interior de la familia que hace que estas personas sean o estén más propensas a ser victimarios en el bullying una de las características más importantes del victimario en el bullying es la falta de ser capaz de ponerse en los zapatos del otro si la falta de esa capacidad emocional de ponerse en los zapatos del otro o sea entender que con lo que le está haciendo al otro que con lo que está haciendo le está haciendo al otro el otro sufre o sea es una falta de empatía la falta de empatía es la incapacidad de ponerse en los zapatos del otro entonces a veces el que hace bullying ni se está dando cuenta porque no es capaz de percibirlo desde lo emocional del daño que le está produciendo al otro él disfruta con lo que está haciendo pero en su mente no se crea como esa situación del daño que le está haciendo al otro yo estoy divirtiéndome y pasando muy rico y creo que hasta tengo derecho a hacerlo porque pues con algo me tengo que divertir en la vida y si conseguía este otro para pasar rico con él pues paso bueno con él pero no es capaz de entender el daño que le está produciendo eso se llama la empatía y eso es una de las características en el desarrollo de la personalidad que va haciendo que una persona devuelva propensa a tener un desarrollo de una personalidad antisocial sociópata o psicópata si la falta de empatía la falta de empatía lleva a que no sea capaz de entender el sufrimiento del otro y eso se da también hacia los animales las personas que tienen falta de empatía hacen sufrir a los animalitos entonces agreden hieren matan a las mascoticas y a los animales si ellos no tienen esa capacidad de entender el sufrimiento del otro eso es una de las características bien importantes del agresor factores que influyen en el comportamiento violento entonces comportamientos agresivos o violencia previa ya les decía muchas de las personas que son victimarios en el bullying alguna vez fueron objeto de bullying o son objeto de violencia en la familia por parte de los hermanos del papá de la mamá etcétera etcétera ser la víctima de un abuso sexual o físico en la casa o sea si yo fui abusado hay un dicho que dice que el abusado de hoy será el abusador de mañana exposición a la violencia en el hogar factores genéticos hereditarios yo siempre digo una cosa y es que en psiquiatría en salud mental todo tiene un aspecto genético uno hereda todo menos la plata y cuando uno va y analiza al papá del que hace bullying a la mamá del que hace bullying muchas veces era la que hacía bullying o el que hacía bullying en el colegio también y a partir de ahí hay como ciertos aspectos genéticos exposición a la violencia en los medios de televisión pues y en el cine son los que más ven cine son los que más juegan juegos violentos en línea o sea están influenciados por esa violencia esa manera de resolver las cosas de una manera violenta de relacionarse con los demás a través de la violencia no a través del afecto del cariño de la de del hablar del dialogar de disfrutar de eso no es a través de la violencia porque es lo que está viendo muchos de ellos son abusadores de alcohol y de drogas aún niños y niñas y adolescentes si tienen problemas de trastornos de déficit de atención aunque también los niños que tienen trastorno de déficit de atención pueden ser objeto de bullying tienen problemas de oposicionismo desafiante que acuerden que el oposicionismo desafiante es una incapacidad como de aceptar las normas entonces parte de las normas de la convivencia social es respetar al otro entonces yo no respeto al otro ni la diferencia presencia de armas de juego en la casa combinación de factores de estrés socioeconómico familiar pobreza carencia de medios o sea también a veces una serie de situaciones de marginamiento social pueden hacer que en cierta digamos desarrollo de una envidia social entonces yo le hago bullying a quien tiene más cosas que yo y me fortalezco en mi presencia física o en mi capacidad supuestamente de dañar y victimizo al que tiene más cosas que yo separaciones matrimoniales o sea mire que y lesiones cerebrales cuando a uno le daña la parte frontal es muy impulsivo muy agresivo no es capaz de diferenciar a veces que está haciendo daño porque no tiene como una parte del cerebro que es por la que pasa el control de impulso mire que muchas de las cosas que le estoy señalando ahí tienen que ver es con la familia con la familia en la que creció el victimario por las situaciones que está viviendo el victimario en su familia por aspectos de aprendizaje de violencia al interior de la familia para resolver los problemas por el no respeto por el otro por las diferencias y muchas de esas cosas ¿dónde se dan? en la familia a uno ¿qué le enseñan en el colegio? a uno en el colegio le enseñan a sumar a restar a leer a dividir geografía historia etcétera etcétera pero a uno en la casa es donde le enseñan a amar a respetar a valorar a ser solidario todos esos valores no se aprenden en la escuela esos valores se aprenden en la familia a uno lo educan en la familia a uno lo forman en la familia en ese sentido de los valores a uno la escuela la entrega son conocimientos pero la familia es fundamental y por eso cuando hay una persona haciendo bullying en el colegio ahí es que intervenir a la familia hay que llamar a la familia y hay que intervenir a la familia y muchas veces recomendar vuelvo y digo hasta terapia familiar etcétera etcétera porque vuelvo y digo no pobrecito el victimario pero si hay que entender al victimario como una víctima hay que entender al victimario como una persona que puede tener muchísimos problemas que necesita ayuda que necesita ayuda no solo necesita ayuda quien está siendo víctima que además hay que ayudarle además hay que protegerlo hay además hay unas técnicas que hay que utilizar con él pero al victimario también hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que hay que hacerlo consecuencias es como que el acosado vive aterrado con la idea solo el hecho de pensar uno que al otro día va a ir a que le hagan lo mismo imaginen eso lo terrible que es en algunos casos la pobreza de la situación puede acarrear ya les dije ideas suicidas pensamientos suicidas actos suicidas e incluso hasta el mismo suicida bueno uno dice bueno entonces que hacemos pues con el bullying doctor ya ha hecho mucha carreta acerca de eso ahora que hacemos con el bullying con el bullying lo que hay que hacer es primero diagnosticarlo es decir evidenciarlo saber que está sucediendo y una vez está identificado el bullying y saber que está sucediendo allí tienen que intervenir por un lado la escuela el colegio tienen que intervenir los profesores pero tienen que intervenir las familias y hay que reunir a las familias hay que evidenciar qué está pasando hay que intervenir a la familia del victimario hay que intervenir a la familia de la víctima y hay que ponerle los límites necesarios a lo que está pasando incluso hay que aislar al que está generando y haciendo que los demás se arrastren con él hacer el bullying hay que identificarlo y hay que aislarlo en el sentido de poner los límites qué hacer con el niño o con la niña o con el adolescente o el adolescente que está siendo objeto del bullying primero hay que escucharlo hay que permitirle que exprese sus emociones y sus sentimientos hay que desculpabilizarlo desculpabilizarlo porque vuelvo y digo uno de los objetivos del que hace el bullying es decirle al otro usted vea si usted cuenta ahí sí que me da la razón de que usted mejor dicho es una niña pues si es un niño o cualquier insulto pues además hay que desculpabilizarlo y hay que escuchar escuchar una vez hay que escuchar hay que enseñarle hay algunas técnicas para para trabajar hay muchísimas técnicas ustedes meten en internet y encuentra miles de maneras de ayudar una de las maneras de ayudar fundamentalmente es ayudándole a fortalecer su autoestima su confianza a enseñarle a valorarse pero también enseñar a defenderse y una de las maneras de defenderse es saber evitar a quien le está haciendo el bullying es saber evidenciar en el en público sin miedo que le están haciendo bullying hay que enseñarle a decir frente al otro hay que ponerle la mano y decirle basta no más no quiero que se burle de mí y hay que hacerlo público y hay que hacerlo evidente pero hay que enseñarle a ser asertivo y enseñarle a ser asertivo a una persona es enseñarle a expresar sus emociones a expresar sus sentimientos sin agredir simplemente saber decir no porque no quiero porque no me gusta porque no lo voy a hacer porque no me voy a dejar que me lo siga haciendo es que cuando diga así es porque quiere las cosas porque está convencido de su sí o sea ser asertivo es saber expresar lo que se siente lo que se quiere y saberlo defender y no defenderlo a puños ni a golpes sino saberlo defender hay que enseñarle a que camine con confianza incluso en algunas técnicas está descrito que hay que enseñarle a caminar con la cabeza erguida con la espalda recta tomar distancia evadir y saber evadir al que le está haciendo el bullying no irse a meter allá a que le sigan haciendo bullying hay que aprender a evadir al que le está haciendo el bullying en el bullying se pueden generar entonces muchos daños psicológicos entonces si una si un niño una niña un adolescente está siendo objeto de bullying y estamos viendo que no quiere ir a estudiar está bajando el rendimiento escolar está teniendo comportamientos agresivos al interior de la casa mire que qué manera puede adoptar un niño una niña o un adolescente que está haciendo objeto de bullying empezar a tener comportamientos agresivos en la casa ¿no es cierto? porque no se siente comprendido porque le da miedo que se den cuenta que está haciendo objeto de bullying porque van y lo regañan es que a los niños y a las niñas les da miedo que en la casa se den cuenta porque piensan que los papás lo van a regañar que le van a decir ¿cómo así? ¿usted por qué se deja? entonces hay que darles toda la confianza hay que escucharlos hay que darles seguridad hay que enseñar todo eso pero mire que para uno poder enseñarle a un hijo a ser asertivo a tener confianza a autovalorarse a quererse y a respetarse pues eso tiene que pasar porque yo en mi casa soy asertivo lo valoro lo respeto lo escucho le doy confianza entonces mire que ese es un proceso muy importante o sea en este en el tema del bullying para poder superar el bullying sí que se necesita tener un hogar muy fortalecido desde el amor desde la comunicación desde entregar los valores y el respeto por el otro el saber decir el enseñarle pero también decirle a los hijos no por esto por esto y por esto sí por esto por esto y por esto y expresar claramente las emociones y los sentimientos entonces es una intervención que lo tiene que llevar a uno a reestructurar incluso su familia cuando un hijo de uno una hija de uno está siendo objeto de bullying casi que uno tiene que mirar la familia tiene que mirarse al interior tiene que hacer un autoanálisis de qué está pasando en la familia para que en la familia de uno haya una víctima de bullying y a partir de ahí es trabajar todos en cómo nos vamos a fortalecer para que nuestro hijo o nuestra hija pueda salir fortalecido e ir a enfrentar las situaciones que se dan en la escuela pero también tenemos que tener la capacidad de confrontar a la escuela de ir a la escuela a exigir que se hagan las intervenciones que haya que hacerla y por eso yo les decía aquí juega la escuela la familia de la víctima y la familia del victimario y no es que nos vamos no es que vamos ¿qué pasó aquí? sí y no es que vamos a hacer un careo pues allá en la escuela a ver quién tiene o no tiene la razón nadie tiene la razón en el bullying nadie obviamente la víctima la víctima pues a nadie le tienen que hacer bullying y el victimario vuelvo y digo muchas veces es víctima de toda una serie de situaciones que están viviendo allí entonces la intervención es hacia las dos familias y no es de que vamos a echar al victimario porque ese victimario vuelvo y digo muchas de las veces necesita mucha más ayuda psicológica y psiquiátrica que la misma víctima y necesita más ayuda la familia del victimario que a veces la familia de la víctima entonces ahí hay que desarrollar las estrategias pero nosotros esas estrategias las tenemos que establecer si nos damos cuenta que un hijo de uno que una hija de nosotros está siendo victimario o sea está haciendo bullying en el colegio nosotros somos responsables como padres de intervenir sin que nos llamen del colegio sin que nos llamen del colegio o sea y entonces la gente dice ¿y cómo me doy cuenta si mi hijo está haciendo bullying? pues uno también se da cuenta porque llega hablando mal de los compañeritos burlándose de ellos diciendo cosas de ellos porque como es una sensación de fuerza una sensación de engrandecimiento una sensación de fortaleza ellos llegan a ser alarde de esa fortaleza llegan a ser alarde de lo que están haciendo y a veces uno ve a los padres como casi fortaleciendo eso ah es que mi hijo y mi hija son no uno tiene que preocuparse y tiene que decir venga 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 que es lo que está pasando que son las situaciones que están viviendo allí y a partir de ahí intervenir antes de que lo llamen a uno de la escuela si no creen que el hijo de uno la hija de uno porque está haciendo eso entonces es la grande el grande y se está ganando el respeto porque al que hace bullying en el colegio no le tienen respeto al que hace bullying en el colegio le tienen miedo y es muy distinto tenerle respeto a alguien a tenerle miedo o no muy distinto es muy distinto entonces el hijo y la hija de uno no se está ganando el respeto está ganándose el miedo de los demás y el odio si ustedes han visto películas de esas donde hacen bullying que hay muchas películas sobre el bullying se dan cuenta que cuando se van como disolviendo los grupitos que hacen bullying los que eran como gregarios se iban detrás del que da las patadas los puños etcétera etcétera al final se van quedando solos porque estos se van alejando se van aislando lo van haciendo a un lado incluso a veces se vuelven más amigos de las víctimas porque encuentran en las víctimas grandes fortalezas entonces el que es victimario lo único que está generando es miedo no respeto y entonces cuando llega a la casa hacer alarde de todas las cosas es obligación de la familia intervenir antes de que lo llamen vuelvo y digo así como la familia de la víctima tiene que intervenir y tiene que ir al colegio a mirar qué pasa lo mismo tiene que hacer es la familia del victimario ir al colegio a ver qué es lo que está pasando y cómo ayuda a resolver las situaciones que se están dando allí y a mirar cuál es el comportamiento que está teniendo su hijo porque muchas veces ese comportamiento ya les expliqué ahí y puede estar relacionado incluso con el consumo de drogas con el consumo de alcohol puede estar relacionado con otra serie de problemas pero nosotros tenemos que pellizcarnos por decirlo así y una de las quejas que a veces se pone por ejemplo con el tema del microtráfico en los colegios es que las mamás y qué pena pues que lo hable desde las mamás no porque los papás no lo hagan sino porque esta es una sociedad donde hemos ido dejando como la responsabilidad de la crianza de los hijos en las mamás llega el muchacho con los tenis nuevos último modelo que la familia sabe que no tiene y no tiene de donde comprarlos y dice uy y estrenando pisos la misma mamá pero le quedan muy bacanos en vez de preguntarle venga 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 de donde sacó la plata para comprar eso usted que está haciendo de donde sacó la plata amigo si de donde sacó la plata para comprar esos tenis pues y ni modo decirlo de la moto que llega con la moto y le dice me da una vueltica en vez de preguntarle de donde sacó la plata para la moto si ese es un tema bien complicado entonces vuelvo y digo en el tema del bullying la familia del victimario tiene mucho que hacer y tiene que intervenir incluso antes de que lo llame porque ese hecho de fortaleza de creerse más que el otro etcétera etcétera está reflejando problemas muy serios a nivel psicológico pueden haber incluso depresiones pueden haber todos los otros problemas en falta de autoestima puede haber una serie de comportamientos que van más allá del bullying en el colegio el tema del bullying como ustedes lo pueden ver es un tema que es complicado pero que tiene mucho más incluso de intervención psicológica y psiquiátrica que la misma actitud frente a las normas del colegio hay dos elementos la víctima y el victimario uno que desarrolla unas secuelas y consecuencias psicológicas y otro que ya puede traer una serie de problemas y en ambos casos acá o acá hay que intervenir y ahí la psicología sí que juega un papel importante mire una de las discusiones y de las peleas más grandes que yo he dado en este consejo en el tiempo que llevo aquí ha sido para que en todos los establecimientos de educación de Medellín no por institución educativa sino por establecimiento porque tenemos 129 instituciones educativas pero como 450 sedes porque acuérdense que a un colegio le anexaron ya las escuelas etcétera etcétera una de las peleas más grandes que yo he dado es para que en todas mínimo haya un psicólogo para que en todas mínimas haya un psicólogo porque cuando se da dígame ¿cómo hace un profesor para resolver el problema del bullying? llamando y poniendo límites y sacando del salón no el problema del bullying se resuelve con una intervención psicológica venga mijito venga mijita usted porque está haciendo bullying venga hablemos venga analicemos venga profundicemos y si hay que llamar la familia hay que llamar la familia miren que es una intervención más psicológica que de normas es una intervención más psicológica que de normas porque con las normas pues termino aplicando el reglamento educativo y hecho del colegio y parte sin novedad pues que aquí el tema no es echar del colegio y parte sin novedad aquí el tema es cómo ayudamos para que la sociedad cada vez sea más sana y menos enferma y el bullying es una manifestación de una sociedad enferma y no de unos jóvenes enfermos pónganme cuidado a eso no se trata de unos jóvenes enfermos se trata de una sociedad enferma con familias enfermas y enfermas en dónde en lo psicológico en lo psicológico y a dónde hay que intervenirlo en lo psicológico y por eso una de las peleas más grandes que yo he dado aquí es esa cuántos yo les garantizo que la mayoría de ustedes conocen psicólogos que hicieron un esfuerzo enorme las familias para mandarlo a la universidad y están sin trabajo si o no y están sin trabajo y esta sociedad viene enferma psicológicamente necesitando psicólogos que trabajen y que ayuden a resolver este problema por ejemplo este problema que les garantizo que nosotros no estamos muy alejados de la realidad del mundo y si el mundo dice que el bullying en los hombres es del 8 al 50% para que seamos ahí medio digamos que en Colombia y en Medellín es del 30% y en las mujeres es del 4 al 35% entonces digamos que aquí es el 20% partiendo diferencias como buen paisa usted imagina que puede resolver el problema la única persona capaz de resolver el problema no somos ni siquiera los psiquiatras porque psiquiatras en Medellín somos 200 la única manera de intervenirla es con escuelas fuertes fortalecidas desde el punto de vista de la formación y de la intervención psicológica cuando un muchacho empieza a tener problemas de conducta cuando una muchacha o un niño empieza a tener problemas de comportamiento inadecuado siendo buen estudiante debe ser buen estudiante cuando un muchacho empieza a tener problemas de consumo de drogas cuando una persona cuando una niña o un niño empieza a tener comportamientos sexuales aún sin sin tener la edad o empieza a haber pornografía o empieza ¿quién ¿quién puede ayudar? un personal psicológico que esté ahí ayudando y fortaleciendo la formación asesorando a los profesores y a la administración del colegio esa es una una realidad por eso en el bullying yo estoy absolutamente convencido como psiquiatra que además lo veo en mi consultorio ya en unas consecuencias graves de niños o niñas que han hecho gestos suicidas intentos suicidas que se están que están deprimidos que no quieren volver al colegio que están haciendo cutting que se están cortando permanentemente yo sé que si se hubieran intervenido de una manera adecuada con psicólogos en los colegios y que se hubieran detectado a tiempo las situaciones se hubieran podido al menos evitar muchas situaciones por eso por eso es tan importante el identificar vuelvo y digo nosotros tenemos que estar muy pendientes de si nuestro hijo o nuestra hija está en uno de los dos bandos y si está en uno de los dos bandos está haciendo bullying no es víctima de bullying tenemos que intervenir sin que nos llamen y si tenemos que recurrir a psicología tenemos que ir a psicología sin miedo y tenemos que llevar a nuestros hijos al psicólogo al que lo evalúe y si tiene problemas mentales más graves al psiquiatra porque ni los psicólogos ni los psiquiatras mordemos ni pellizcamos ni nada de eso ayudamos pero eso hay que intervenirlo y por eso esa es una de las peleas y la gente que me conoce a mí que sabe que estoy metido en la política solo por la salud mental en los animales ese es uno de los objetivos que he tenido y por eso este tipo de charlas está orientado a que todos entendamos la responsabilidad que tenemos ahí les queda más o menos claro lo del bullying sí es un problema es una dificultad tiene solución en la historia siempre ha existido hay que diferenciar el bullying de una situación puntual que se vive en la escuela y que se puede dar pero hay que intervenirla y lo tenemos que hacer desde la familia con la responsabilidad no solo desde el colegio posiblemente el menos responsable es el colegio los más responsables somos las familias y somos los llamados a intervenir en el colegio necesitamos que tengamos más soportes psicológicos para poder intervenir a las familias y a los muchachos y a las muchachas para que estas conductas se logren superar bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos